Pareciera en muchos años, pero no son tantos. Es que ser joven es cuestión de actitud. Ahora toda mi experiencia y conocimiento la entrego, la enseño. Es mi legado para las nuevas generaciones. Pero ellas también aprenden, todo el tiempo, todos los días. Son la ventana al futuro de mi ejército. Porque lo común entre nosotros es la vocación. La vocación por la patria, el honor y la lealtad. Soy el coronel Walter Giraldo Jiménez y hago parte del Ejército Nacional de Colombia. Desde aquí cumplo mis sueños y sirvo con pasión a mi país. 211 años, más jóvenes que nunca. Ejército Nacional.